¡Vamos loco! Papi ven a mí, papi, papi, papi chulo Tú quieres el, te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el, que rico el Sabroso y a ti te va a encantar El, te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el, que rico el Sabroso el, que a ti te va a encantar Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, asonte el flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, asonte el flow Arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo No piensas en el suelo Mujeres vígenes que se quiten los pelos